Que según establecido en el reglamento a la Ley General de Contratación Pública, específicamente según los artículos 139, se resuelve declarar de cierto el proceso de licitación denominado contratación de los servicios por construcción y puesta en operación del Centro Acuático Regional de Pérez Celedón. Este fue el informe que presentó la Comisión de Licitaciones del Consejo Municipal de Pérez Celedón sobre el proyecto de la piscina que se pretende construir con fondos del ICODER. Esta es la cuarta ocasión en que la iniciativa se declara desierta, a pesar de los cambios en los diseños, pues los montos que cobran las empresas superan la cantidad de recursos con los que se cuentan. De acuerdo con el informe, solo se recibió una única oferta, la cual superó el disponible presupuestario existente, por lo que no existe contenido económico suficiente para hacerle frente a la adjudicación, ya sea de forma global o parcial las obras por contratar, ya que existe un disponible presupuestario de 825.609.000 colones y la empresa ofrece un precio total de 2.300.653.000 colones, evidenciando la carencia de presupuesto para hacer frente a la licitación, por lo que se acogen a lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública. En la comisión se nos indicó muy bien lo que pasaba con el asunto de los presupuestos para lo que era la piscina, sí, 825 millones, una sola empresa. Dentro de ese presupuesto, como lo explicó doña Wendy y lo explicó don Rafa, y creo que usted estaba presente también cuando lo explicó, porque estábamos en la comisión, nos indicaron que se hicieron línea por línea, tratando de buscar cómo elaborar la primera parte del proyecto, que es la construcción de la piscina, la puesta en operación con el cuarto de máquinas. Si usted escuchó bien, que creo que lo escuchó también, la ingeniera y don Rafa indicaban que solamente ahí se dan 1.300 millones, y creo que está por ahí. Que sí, que se ha desestimado por cuarta vez. Creo que sería irresponsable de esa municipalidad si aprueba algo de esa forma, e irresponsable por parte de nosotros. Recuerde que estamos con fondos públicos y que se deben de manejar de una forma adecuada. El interés es mucho, según indican, para que se construya la piscina, pero hacen falta recursos. Hay otra cosa, si hay tanto interés en eso, entonces por qué no se le hace una solicitud a don Rodiner Mora, que es el ministro de Deporte en este momento, para que nos amplíe el monto, porque desgraciadamente con 825 millones y con lo que se presupuesta de 2.300 millones no vamos a llegar a mucho. Le digo algo, don José Luis, y para todo el público, yo soy uno de los más interesados también en que esa piscina se construya. ¿Por qué? Porque hay muchos atletas que en este momento están en el polideportivo con una piscina pequeña de 25 metros y necesitan algo mejor. Pero desgraciadamente, don José, no es solo hablar y venir a decir cosas que no son completas, es llegar y dar la información como debe ser. Y aquí está la documentación, usted la tiene y hay que llegar y decirle al público que nos ve todo como es en detalle. No se puede hacer, no porque no quiera la municipalidad. Lamentablemente, el presupuesto que nos otorga, que es exclusivo para eso, es mínimo con respecto a eso. O como dijo el ingeniero, usted también lo dijo, o hacemos un hueco nada más enchapado y lo dejamos que se le metan zancudos por ahí también. No sería lo lógico. Muchas gracias. Desde el 2020 se anunció la obra por parte del ICODER y a la fecha no se ha podido concretar. Precisamente en noviembre de este año, la Contraloría General de la República avaló 500 millones de colones para la construcción de este proyecto que se ubicaría en el distrito de Daniel Flores y será único en la región. Tras la confirmación, se comenzó a trabajar en el tema y hasta se logró un incremento del presupuesto, llegando a los 800 millones de colones. Sin embargo, el municipio sacó en dos oportunidades a licitación el proyecto, pero a como está definido, los oferentes solicitaban hasta tres veces más de lo que tenían presupuestado, por lo que se tuvo que declarar desierta. Luego tomaron la decisión de asignar recursos para que se elaboren los nuevos diseños de la piscina. El proyecto original incluía la piscina que tendría una extensión de 25 por 50 metros, áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, oficinas administrativas y de dopoje, enfermería, recepción y sala de reuniones. Ahora se declara desierto nuevamente y el proyecto no se sabe qué va a suceder. Este es un proyecto muy esperado por los atletas.